Que traten de mejorar, pues no solamente esta parte de Ica, sino todo Ica, porque los turistas no vienen solamente por aquí o ver al señor, aprovechan de salir por todo Ica, en las campiñas sobre todo. Se llevó a cabo la primera piedra del boulevard en la calle Piura, el cual abarca desde Ayabaca hasta la calle Unión del Cercado de Ica, obra que beneficiará a más de 84.000 vecinos y tendrá una inversión de 879.000 soles. Está muy bien porque le va a dar más vista para los turistas, sobre todo ahora que vienen a la fiesta de Semana Santa. El señor de Luren he visitado por todos los turistas del Perú y del extranjero. Yo he tenido oportunidad de guiar a varias personas que vienen, no conocen la iglesia del señor, no conocen... Entonces, de aquí se les orienta para que vayan y vean la iglesia del señor. Pedro Peña, morador de la calle Piura, felicitó a la municipalidad por realizar esta obra, que fortalecerá el turismo y el sector económico. Sin embargo, resaltó que se deben mejorar las pistas y veredas de este sector, porque son un peligro latente, tanto para transeúntes como para transportistas. Todo esto tienen que arreglar, pues pistas, veredas, pues mire usted cómo están las pistas. Claro, es un peligro constante que estén en estado de deterioro, tanto las veredas como las pistas. Claro que sí, claro que sobre todo que dan más las pistas, que vengan a ver turistas de todos los sitios, del extranjero, de acá mismo, del Perú. Y vengan a ver, pues, en la situación que se encuentra el estado de las pistas. Pero entonces su recomendación sería de que también tomen en cuenta el estado actual de la zona para darle una mejora, antes de poner en ejecución el boulevard. Claro, claro que sí, claro que sí. Asimismo se pronunció sobre el estado actual de abandono de la plazuela Bolognesi, donde cada día se siguen deteriorando los cañones, las luces que alumbraban a las estatuas de los héroes, así como los faroles y las piletas. Ica, pues, tiene tantos lugares tan bonitos que sería bueno, pues, visitarlos y explotarlos, a ver si de esa manera con el turismo salimos, pues, de la pobreza en que se encuentra Ica, ¿no? Claro, asimismo hemos podido presenciar que la plazuela Bolognesi se encuentra en total estado de abandono. Totalmente, totalmente. Solamente pusieron los vigilantes un mes, dos meses, escasamente y listo, y no vino más nadie. Ya no funcionan las piletas, no funcionan las luces, ya exactamente igual que la plazuela Barranca. Hasta el nombre... La plazuela Barranca está totalmente abandonada. Claro, hasta los tachos, por así decirlo, donde se colocan los residuos sólidos, ¿también se los robaron? Los cañones que montaban el agua del héroe, el Francisco Bolognesi, al principio salía el agua muy bonito, pero empezaron a llevárselo, a malograrlo, y total, ya no sale nada. Ni luz, ni agua. Los ojos que también alumbraban a las heroínas también, que iluminaban. Exactamente, exactamente. Bien, ¿cuál sería en todo caso su exhortación a las autoridades? Claro, que se preocupen un poquito más, pues, si han hecho una cosa tan bonita, por lo menos que la cuiden, la conserven, incentivar a la gente para que no malogren, al contrario, que los cuiden. Porque eso da, pues, como le digo, buena vista no solamente a la plazuela, ni al señor de Lunes, sino todo Ica, ¿no? Gracias.